Música Hace un buen tiempo su linda guaina buscó trabajo Escribió diciendo que fue la gente donde quedó Pero tanta ausencia se hizo presaje y vino a buscarla Ojeó una carta y golpeó una puerta en el campo actual Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo Se juntó con un joven que los domingos solían bailar Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando al río a su voz como un lamento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo Pena y olvido ensayar toda su pena de amor Música Pasaron años la calvestía al pueblo de Blanco El paisanaje con un perfume de enamorar Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella Se olvidó la letra y salió del pozo en un sapucán Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Y se quedó con sus amigos chamameceros Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo Pena y olvido ensayar toda su pena de amor Música ¡Gracias!